¿Te has preguntado alguna vez quién es realmente Jesús? Escucha esta historia tan interesante. Después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C., Adriano, el emperador romano, construyó otra ciudad en el lugar que había ocupado Jerusalén y la llamó con su nombre. Más tarde allí mismo eligió un altar a Júpiter, el dios romano, en el mismo lugar en el que había estado el templo judío. Entonces, para aumentar la ofrenda, Adriano promulgó un edicto que prohibía a los judíos practicar su antiguo ritual de la circuncisión. Y estas crueldades humillantes solo se podían soportar por la creencia de que el Mesías prometido pronto vendría a liberarlos de la opresión de los romanos. Bueno, en ese momento crucial, en ese momento de humillación nacional, Barque Cova, un joven judío carismático, atrajo a millares de jóvenes celotes a su causa por la liberación de los judíos. Él pretendía ser una luminaria que había venido desde el cielo. Se autodenominaba el Mesías, el libertador. Pero no era más que un impostor, un fraude común. Un siglo antes, otro judío afirmó ser el Mesías. De hecho, decía que era el hijo de Dios. Su nombre fue Jesús, un carpintero del poblado del norte de Nazaret. ¿Quién era ese Jesús de Nazaret? ¿Era un maestro, un filósofo, un médico, un humanista, un predicador? Mantente en sintonía. ¡Gracias! 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 Hola, bienvenido. Qué bueno tener tu compañía una vez más en el programa Fe para Hoy. ¿Te gustaría conocer el plan de Dios para tu vida? Sabes que la Biblia es una revelación de la voluntad de Dios para nosotros. Y para ayudarte y motivarte a estudiar la Biblia, preparamos el curso Verdades para el Tiempo del Fin. Una guía de estudio ilustrada que contiene temas muy interesantes que te ayudarán a profundizar más sobre la Biblia. Ingresa ahora a nuestro sitio web, estudielabiblia.com. Completa un rápido formulario de inscripción y la recibirás en la comodidad de tu casa de manera completamente gratuita. No esperes más. Pide ahora mismo tu guía en estudielabiblia.com. O si lo prefieres, escríbenos a esperanza.nuevotiempo.org. Además, no dejes de visitar nuestro blog, nuevotiempo.org.fe para hoy. Allí encontrarás todos los programas. Podrás verlos, reverlos y compartirlos con tus amigos y familiares. Para algunos fue un filósofo, para otros un reformador o un profeta. Algunos lo consideran un loco. Lo que no podemos discutir es que él marcó un antes y un después en la historia. Hoy en nuestro programa, ¿Quién es Jesús? Quédate con nosotros. Fe para hoy está comenzando. Acompáñanos. ¿Quién es Jesús? ¿Realmente existió? ¿Cómo podemos estar seguros que lo que la Biblia habla de él es realmente cierto? Existen muchas denominaciones cristianas que aseguran que él es el Hijo de Dios, que vino a este mundo y dio su vida por los pecadores. Pero, ¿por qué un Dios daría la vida por nosotros? De los comienzos de este mundo, hemos tenido siempre la misma pregunta. ¿Quién es Jesús? Para mí, el maestro, que vino a salvarnos acá y nos dio una oportunidad por la cual tenemos una esperanza para ir al reino de los cielos. Viene a ser alguien importante en mi vida que es mi consejero, porque para cada situación que llega a pasar de él, siempre te da la mano. Jesús, para mí, significa todo. Jesús es el ser, el Redentor, en quien nosotros podemos confiar y también confesar todos nuestros pecados. De esa manera, cuando nosotros vamos ante él, vamos con la seguridad de que también es nuestro abogado. Jesús, el Todopoderoso. Dios. Jesús es nuestro Salvador, que vino, va a venir muy pronto para salvarnos y llevarnos al cielo. Para mí, Jesús es mi Creador y mi todo. Dar la vida por un hijo o familiar es algo que alguna vez pensamos y estamos dispuestos. Pero dar la vida por alguien completamente desconocido, pagar con tu vida para salvar a alguien que solo ha hecho mal, no lo pensaríamos dos veces. Y nuestra respuesta sería un rotundo no frente a esa posibilidad. A lo largo de la historia, vemos cómo los sacrificios eran comunes para los dioses. Se creía que de esta manera evitarían el enojo de los dioses y ayudaría para que la pesca y cosecha sean más abundantes y estarían libres de catástrofes naturales. Siempre fue el hombre quien ofrecía sacrificio a los dioses, lo que nos hace preguntar, ¿qué clase de dios es este que da la vida por la humanidad? ¿Quién es Jesús para mí? Un hombre que vivió hace mucho tiempo en la tierra. Para mí Jesús es Dios, hijo del Padre. Vino a este mundo a rescatarnos, a darnos salvación y por él somos salvos, solo por él. ¿Quién es Jesús para mí? Bueno, esa pregunta tiene que hacerse a las personas que son creyentes. Uno es un ser superior, no sé, donde encuentras respuestas cuando no las encuentras acá en la vida, en la tierra. ¿Una persona importante para otras personas? No sé, pero Jesús es el de la iglesia. Para mí es una persona importante, para mi papá, para mi mamá. No lo alcancé a conocer, pero si lo conociera, le daría la mano. Jesús es mi Salvador, es el único intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y por intermedio de él obtenemos la salvación, por eso es nuestro Salvador. ¿Sabes que al igual que Barco Keba, Jesús afirmó que venía del cielo? Al igual que Barco Keba, Jesús dijo que había venido a liberar a los cautivos. Pero Jesús vino a liberar a los hombres de la culpa y el pecado por medio del amor, no por la fuerza. Muchos hombres aparecieron durante el primer siglo diciendo que eran el Mesías. ¿Qué evidencia tenemos para probar que Jesús era quien realmente decía ser? ¿Sabes que Jesús mismo nos dio la respuesta cuando dijo, las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí? Obviamente el Nuevo Testamento no se había escrito en los días de Jesús. Por lo tanto, lo que Jesús estaba diciendo era que el Antiguo Testamento probaba o prueba quién es y quién era él. Ahora veamos algunas de las profecías del Antiguo Testamento. Con respecto al Mesías, al Libertador, y veamos si la vida y la muerte de Jesús cumplen con precisión las características del Mesías. En las puertas del Jardín del Edén, el Señor le dio a Adán y Eva la primera promesa de un Libertador. Al reprender a Satanás, la serpiente, el Señor dijo en Génesis 3.15, esa maravillosa promesa, y en amistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está. En otras palabras, un día un niño nacería. Él quebrantaría el poder de Satanás, pero al hacerlo, el Libertador Prometido recibiría una herida dolorosa. Y Eva esperaba, por supuesto, que uno de sus hijos fuera aquel niño prometido. Al igual que más adelante muchas madres en Israel deben haberse preguntado si sus bebés recién nacidos no serían el Mesías Prometido. Bueno, siete siglos antes del nacimiento de Cristo, Dios predijo por medio de Isaías cómo nacería el Libertador. Y aquí está en Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí el que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Siglos antes. ¿Tuvo Jesús un nacimiento milagroso? Lucas escribió lo siguiente acerca del nacimiento de Jesús. San Lucas capítulo 1, versículos 26 en adelante. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. El nombre de la virgen era María. Y el ángel dijo, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Aquí está el cumplimiento. Y amigos, siglos antes del nacimiento de Cristo, Miqueas dijo que el Mesías nacería en Belén. Sin embargo, el ángel Gabriel fue a Nazaret, a 147 kilómetros de distancia, para encontrar a María. Fíjate que hasta una semana antes del parto, parecía que Nazaret iba a ser el lugar del nacimiento de Jesús. Sin embargo, la Biblia dice en Lucas 2, que aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Belén, para ser empadronado con María, su mujer, dice la Escritura. Y allí exactamente, como había sido profetizado siglos antes, Jesús nació en Belén como estaba profetizado. Hasta cumplir los 30 años, Jesús trabajó como carpintero en Nazaret. Entonces, en el 27 después de Cristo, Jesús cerró las puertas de la carpintería y se dirigió al río Jordán, donde millares seguían a su primo, Juan el Bautista. Después que Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán, ingresó en un ministerio que terminaría llevándolo al Calvario. Siglos antes, Isaías había predicho la obra del Mesías en estas palabras. Isaías, capítulo 61, versículos 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de cárcel, y proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, a consolar a todos los enlutados. Y exactamente, Jesús vino a hacer eso, a satisfacer las necesidades de los hombres. Todos los que venían a Él o eran traídos a Él, eran sanados, restaurados y aún resucitados. Jesús, cierto día, se paró ante la tumba de un hombre que había estado muerto por cuatro días, y cuando lo llamó Lázaro, sal fuera, llantos y lágrimas se tornaron en júbilo. Ese era el ministerio típico de Jesús. Sus mensajes estaban llenos de gozo y optimismo. A los que estaban deprimidos le decía, anda con alegría. A los que estaban cargados le decía, no, no te preocupes, levanta tu ánimo. No se turbe tu corazón. Jesús, amigos, aceptaba a la gente tal como era, cualesquiera fueran sus fragilidades. Y porque las aceptaba con amor y comprensión, eran transformadas. Sin embargo, la evidencia más detallada que prueba su divinidad se encuentra en la muerte y la resurrección. En el libro de los Salmos, se predice la identidad del que había de entregar al Mesías miles de años antes que el evento ocurriera. Sería uno de sus amigos más cercanos. Mateo nos cuenta cómo se cumplió esta profecía. Mientras la turba, airada con sus espadas y palos, ascendía a la ladera del monte, los discípulos estaban sorprendidos al ver a Judas, uno de los propios discípulos de Jesús, al frente de la turba como uno de sus líderes. Jesús, había participado de la última cena con ellos, había sido esto pocas horas antes. Y cuando Jesús caminó tranquilamente hacia la banda, le preguntó, ¿qué buscáis? Desde el fondo llegó el grito, ¡a Jesús! Entonces Judas dijo, ¡salve, maestro! Le besó, y entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron. ¿Sabes que hasta el precio de la traición había sido profetizado con siglos de anticipación? Incluyendo en qué se gastaría el dinero. Mira lo que dice Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13. Y pesaron por mi salario treinta piezas de plata, y tomé las treinta piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Y cuando vemos en Mateo capítulo 26, allí se registra que eso es exactamente lo que ocurrió, da los detalles de la traición de Judas, y cómo vendió a su maestro por treinta piezas de plata. Luego se fue, y se ahorcó. Vemos cómo el Nuevo Testamento registra los cumplimientos de las predicciones del Antiguo Testamento. ¿Sabes que sólo un preconocimiento divino podría haber dado detalles tan precisos? Siglos antes, Isaías había profetizado que el Mesías sería herido, escupido y abofeteado. Y San Mateo capítulo 26, al igual que otros evangelios, brinda detalles del cumplimiento, diciendo que le escupieron en el rostro, y le dieron puñetazos y bofetadas. Cientos de años antes de que los romanos hubieran siquiera inventado la crucifixión como medio de castigo capital, el salmista había predicho la forma en que matarían a Cristo. El método común empleado por los judíos era el apedreamiento. Pero sigamos los pasos de Jesús y veamos qué sucedió con relación a su muerte. David había escrito en Salmo 22, Y San Mateo nos dice que le colocaron una corona de espina sobre la frente y que lo golpearon en la cabeza. Y allí en el Calvario, Jesús le permitió a los soldados mansamente que introdujeran los clavos en sus manos y en sus pies. Otra profecía más. El rey David dijo qué sucedería con las vestiduras del Mesías. Y renunció mil años antes de la muerte de Jesús. Dijo que serían repartidas y se echaría suerte sobre sus vestidos. Y Juan, un testigo esencial, en Juan 19 cuenta lo que sucedió en la cruz. Tomaron sus vestidos, echaron suerte y los repartieron. Ahora, amigos, el Antiguo Testamento también predijo algunas de las palabras que Jesús habría de pronunciar mientras pendía en la cruz. Salmo 22 dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esas fueron exactamente las palabras pronunciadas por Jesús antes de ir a la cruz. ¿Sabes que muchas de las profecías relativas al Mesías estaban totalmente fuera del control humano? Fuera del control de cualquier persona. Porque si hubiesen querido controlar a Jesús, hubiese sido imposible que se cumpliesen las profecías. Por ejemplo, humanamente no hubieran podido arreglar, en primer lugar, el lugar de su muerte. Número dos, la forma de su nacimiento. Tres, su traición. Tampoco los acontecimientos que rodearon su muerte. Sin embargo, uno de los factores más decisivos que prueban sin sombra de duda que Cristo fue enviado por Dios y que era el verdadero Mesías, se encuentra en el tiempo de su llegada. Después que los judíos fueron llevados a la cautividad babilónica, el ángel Gabriel le dijo al profeta Daniel el tiempo de la llegada del Mesías. Escucha bien porque esto es bien importante. Vamos a ir a la matemática bíblica. En Daniel capítulo 9, versículo 25, tenemos algo fascinante. Dice, sabe pues y entiende, sabe que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. En otras palabras, sesenta y nueve semanas equivalen a 483 días porque la profecía bíblica un día equivale a un año. Así que habrían 483 años desde la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén hasta que apareciera el Mesías príncipe. Y el decreto fue promulgado por el rey Atarjerges en el año 457 antes de Cristo. Y los 483 años más tardes le sumamos, 483, y llegamos al 27 después de Cristo. Ahora, sígueme con atención. Mesías en hebreo o Cristo en griego significan el ungido. ¿Y cuándo fue ungido Jesús? Lucas señala el año exacto. Lucas capítulo 3, versículos 1 en adelante. Dice en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, llorando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino la voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. O sea que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo en el momento de su bautismo en el Jordán. Y San Pablo declara justamente eso. Dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Lo dice en el libro de Hechos. Como ves, la profecía de los 483 años se cumplió al pie de la letra, probando ciertamente que Jesús era quien él decía ser. Ahora, la última parte de la profecía de Daniel afirma que tres años y medio más tarde, el Mesías moriría en medio de la septuagésima semana de esa profecía y haría cesar el sacrificio de la ofrenda. Y esta profecía también se cumplió con total exactitud, porque Jesús murió el día 14 del primer mes del calendario judío en el año 31 después de Cristo. Y Marco registra lo que ocurrió en el templo en el momento de la muerte de Cristo. Dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Esto indicaba que los israelitas ya no necesitarían de sacrificios para demostrar su fe en un salvador futuro. Porque el Mesías, el verdadero cordero sacrificial, había sido sacrificado aquel día en el Calvario. Los sacrificios habrían de cesar. Sí, amigos, Jesús fue verdaderamente quien dijo ser el Mesías. Cuando nuestro Señor colgaba de la cruz, con su espalda lacerada por el cruel castigo, sus manos y sus pies atravesados por clavos, su cabeza herida por las espinas, soportando las burlas y los insultos de la multitud, podría haber llamado a diez mil ángeles para que destruyeran el mundo y lo liberaran. Pero no hubiera podido salvarse a sí mismo y salvarnos a nosotros también. ¡Oh, cuánto amor! Este solo pensamiento debería quebrantar nuestros duros y orgullosos corazones. Sí, podría haber convocado a miles de ángeles, pero gracias a Dios que no lo hizo. Murió por ti y por mí. ¿No estás agradecido por lo que hizo y sigue haciendo y hará por ti? Sí, acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias porque las Escrituras nos revelan quién es Jesús y lo que realmente pretendió y dijo que era, hoy lo vemos revelado claramente. Pero más allá de los hechos históricos, te agradecemos porque Jesús vino a intervenir en nuestras vidas y en este mundo. Queremos aceptarlo y que Él sea el Mesías, el Rey y el Libertador de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Parece de otro mundo, pues no hay cómo explicar Tu forma de amarte hizo sufrir en mi lugar Tu mirar me acompaña, no importa el lugar Y a veces sé que mi actitud resiste a tu amor Tal vez yo sea alguien tan difícil de entender Así yo no merezca, necesito tu poder Así como está mi corazón, quiero entregarme Yo quiero vivir en tu presencia y a ti servir No viviré ni un instante más Como si fuese a huir Mi deseo es crecer en ti Jesús Derrame en mí tu sangre y mi vida limpia No quiero más desperdiciar el tiempo que me das Así como está mi corazón, quiero entregarme Yo quiero vivir en tu presencia y a ti servir Yo quiero vivir en tu presencia y a ti servir No viviré ni un instante más Como si fuese a huir Mi deseo es crecer en ti Jesús Así como está mi corazón, quiero entregarme Así como está mi corazón, quiero entregarme Yo quiero vivir en tu presencia y a ti servir No viviré ni un instante más Como si fuese a huir Como si fuese a huir Mi deseo es crecer en ti Jesús Mi corazón es todo tuyo, tuyo es Jesús Mi corazón es todo tuyo, si fuese a huir Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.